El Internet está cambiando. Antes se trataba de enlaces azules. Ahora se trata de obtener respuestas. Los motores de búsqueda están evolucionando. Se están convirtiendo en motores de respuesta. Quieren proporcionar a los usuarios la información que necesitan directamente en la página de resultados de búsqueda. Piensa en tus propios hábitos de búsqueda. Es probable que le hagas preguntas a Google a lo largo del día. Quieres respuestas rápidas y concisas. Aquí es donde sobresalen los motores de respuesta. Priorizan la entrega de la información más relevante en un formato fácil de digerir. Este cambio hacia los motores de respuesta tiene implicaciones significativas para las empresas. Para tener éxito en línea, necesitas adaptarte a esta nueva realidad. Necesitas optimizar tu contenido para AEO. AEO es un nuevo enfoque al SEO. Se centra en proporcionar respuestas directas a las preguntas de los usuarios. Se trata de comprender lo que tu audiencia está preguntando y entregar la información que necesitan de una manera clara, concisa y atractiva. AEO no se trata de engañar a los motores de búsqueda. Se trata de alinear tu contenido con la forma en que las personas buscan. Al anticipar las preguntas de los usuarios y proporcionar respuestas valiosas, aumentas tu visibilidad y te estableces como una autoridad en tu campo. AEO es un proceso continuo. Los motores de búsqueda están constantemente refinando sus algoritmos. Mantenerse a la vanguardia requiere un aprendizaje y una adaptación continuos. El SEO tradicional se centraba en palabras clave y backlinks. Se trataba de posicionarse alto en las páginas de resultados de los motores de búsqueda, o SERPs. Sin embargo, AEO va más allá de las clasificaciones. Se trata de ser dueño del cuadro de respuestas. Piensa en el SEO como lanzar una red amplia. Estás tratando de atraer a tantos visitantes como sea posible. AEO, por otro lado, es como la pesca con arpón. Estás apuntando a preguntas específicas y proporcionando respuestas precisas. Si bien el SEO tradicional sigue siendo relevante, AEO es cada vez más importante. A medida que los motores de búsqueda evolucionan, tu estrategia de AEO determinará tu visibilidad en línea. Sección 4. ¿Por qué AEO importa en la era de la IA? La inteligencia artificial, o IA, está transformando la búsqueda. Los asistentes impulsados por IA como Siri, Alexa y el asistente de Google confían en los motores de respuesta para proporcionar información precisa. Esto significa que tu estrategia de AEO también debe tener en cuenta la búsqueda por voz. Optimizar para la búsqueda impulsada por IA significa pensar más allá de las palabras clave. Necesitas comprender el lenguaje natural que las personas usan cuando hacen preguntas. Tu contenido debe ser conversacional y fácil de entender, incluso cuando se lee en voz alta. El auge de la IA presenta tanto desafíos como oportunidades para las empresas. Al adoptar AEO, puedes asegurarte de que tu contenido siga siendo visible y relevante en este panorama digital en rápida evolución. Sección 5. ¿Cómo empezar con AEO? Consejos prácticos. Empezar con AEO no requiere una revisión completa de tu sitio web. Puedes empezar por hacer pequeños pero impactantes cambios en tu contenido. Comienza por identificar las preguntas frecuentes relacionadas con tu industria. Usa estas preguntas como inspiración para publicaciones de blog, artículos e incluso textos de sitios web. Al estructurar tu contenido, usa encabezados y subtítulos claros. Esto facilita que los motores de búsqueda comprendan e indexen tu contenido. Además, mejora la legibilidad para tus usuarios. Recuerda, AEO es un proceso continuo. No esperes resultados de la noche a la mañana. Al implementar constantemente estos consejos, mejorarás gradualmente la visibilidad de tu sitio web en los motores de respuesta.